Con la mayor cortesía que merece una dama ha recibido el presidente Petro Poroshenko a Angela Merkel, aunque no todos en Ucrania creen que la canciller se merezca flores. En esta concentración ante la embajada alemana en Kiev, recuerdan el viejo pacto entre la Alemania nazi y la Rusia soviética para repartirse media Europa. Así que estos ucranianos piden a Merkel que no los dejen vendidos otra vez por los intereses comerciales entre la Unión Europea y Moscú. Con su visita a Kiev, la canciller quiere apoyar al gobierno central en su pulso con los separatistas prorrusos, así que ha abogado por la integridad territorial de Ucrania. Pero también desea impulsar un acuerdo que ponga fin a dos guerras, la civil en el este del país y la comercial entre la Unión Europea y Rusia, que no interesa a ninguna de las partes, recuerda Merkel. Tras dejar su carga en territorio ucraniano, ya ha regresado a Rusia el convoy de ayuda enviada por el Kremlin. Su incursión, calificada de invasión por Kiev, había provocado nuevas advertencias de Obama y Merkel contra Moscú.